¿Su bici? ¿Se vino conmigo de mi canto? Ah, yo creo que un día vivo Como siempre ando en su bici ¿Se vino conmigo de mi canto? Ah, yo creo que un día vivo ¿Se vino conmigo de mi canto? ¿Se vino conmigo de mi canto? 4 o 5 ¿Cuántas las pusiste? 300